A pica A pica A pica A pica A pica A pica ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Dejé mi caña y tienes balas de... De rifle de asalto Alex No, si tengo un pin alto Alex Ya no había recibido un pin tan alto O no me acordaba de que tenía un pin alto Lo tengo, te digo, ¿de cuánto? A ver, ¿tú de cuánto lo tienes? Dime Por dos Algunos centímetros más tarde Dime 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 Música Creo que tiene retraso esta cosa Si, tengo lasas Alex Tengo lasas Tengo lasas Tengo un montón de lasas Alex Música Viene otro Alex Viene otro Alex Música Se va a estar trabajando Me va Música 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 Aparte. y 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 esto no me gusta tengo gente en la montaña y tengo gente atrás de mi y al lado todo de alto todo de alto todo de alto 1,2,3,4 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